Senador Napoleón Gómez Urrutia, como todas las otras hienas de este lado, iban a salir a decir que antes había acuerdos con el crimen organizado. Precisamente votamos por López Obrador para que se acabaran los acuerdos con el crimen organizado y en lugar… Yo no soy hiena, respétame, soy la buena, soy mujer como tú. Les pido que guarden la compostura, senadoras, encubres al crimen organizado, están encubriendo al crimen organizado, están encubriendo al crimen organizado, es un estado narcomilitar el que van a ser. Senadoras, encubres al crimen organizado, están encubriendo al crimen organizado, es un estado narcomilitar el que van a ser. ¿Qué, qué, 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 qué? Música